hola bienvenidos hoy estamos aquí en un mapa de minecraft y en este mapa es un mapa para que sepáis de dungeon al estilo de the building of isaac y ender de dungeon de hecho si lo así lo explica y vamos a ver wow aquí estamos en tutorial vale vamos a ver bueno que mini parkour los enemigos completa vale por cierto tengo aquí vale los enemigos veis que ser al estilo de the building of isaac pero en minecraft vale perfecto vamos a continuar que es esto no puedo pillar nada de esto pasive armor creo que necesito puntos wow pues no cuánto daño hace esto cuesta 45 rango de no sé qué es vale aquí tenemos esto que es para encantar esto nada cuidado 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 maldito bicho que se pone a correr fijaros que sigo un patrón un tanto o sea o sea dos veces no no venía corriendo y una así vale ruin of celda quinto no puedo pillar nada de esto vamos a empezar yendo por este sitio aquí me gusta wow me encanta que esté todo hecho de una manera diferente ajá adiós cuidado aquí me han dado pan algo que voy a comerme ahora mismo por aquí no hay salida entonces aunque he oído moverse algo pero fijaos qué curioso está hecho pequeñito a mí me gusta más que incluso el juego que traje de du du o una cosa así se llamaba que era como minecraft pero fijaos fijaos qué detalles me encanta me encanta vale ya está vale maravilloso me dan algo pan o algo no no tiene pinta vamos a comer y señores continuamos cuidado vale aquí hay caballeros creo que no hay cooldown cuidado o si hay creo que si hay a ver comemos estamos aquí super ajustaditos ¿dónde queda? ¿dónde queda? muy bien ¿a dónde vamos? maldito esto será todo por esta sala digo yo sí y me han dado manzanas ¿puedo continuar de frente? pues vamos de frente troll se había complicado ahí ahí se había complicado vale vamos a generar tenemos que generar esto dungeon generada pues vamos adentro hablando de dungeon generada esto es el mapa para poder ir viendo ¿veis? lo de las salas que se me ha olvidado totalmente por decirlo vamos a seguir de frente oye por cierto aquí hay algo no puedo ni ver ni perfecto perfecto objetivo conseguido nos hemos cargado al troll control de las cavernas vale esta zona parece que estaba cerrada así que ah no esto es una nueva malditos troles bueno son goblings en realidad oh me han dado una poción ole fijaos que aquí uno se puede caer guau esto se va a poner complicado ¿eh? ¿de qué es esta poción? de regeneración aquí yo creo que sería bueno usarla tú vas a ser el primero a morir ¿vale? wow casi me das pero no vale 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 perfecto y no nos queda nadie ningún arquero maravilloso no nos queda este pringadillo ahora ha salido ahí un slime vamos no se cae esto hay que cargárselo vale perfecto no se caen si si se caen si se caen pero no sirve toncinos vale me gusta mucho como está decorado fijaros que está hecho al detalle detalle vale se nos acerca este a mí wow cuidado me gusta también que tenga nombres propios lo que es cada cada bicho nos queda solo lo que está ahí wow no te esperabas que iba a venir por la espalda nos da aquí oh una manzana dorada esto sí que es un premio gordo vale cuidado aquí nos aseguramos una zona luego venimos aquí vale y nos queda aquí el slime y así nos aseguramos perfecto perfecto maravilloso y donde hay más por aquí ya no hay más bichos quedan solo los slimes que hay aquí en el medio vale esto se tiene que abrir no es por nada ¡eh! qué susto me ha dado qué susto me ha dado necesitamos recuperar vida queda todavía uno ahora me da las cosas rapidez curación y manzana dorada la curación también la podemos usar para nosotros y para el zombie vale ya me he perdido no sé dónde estoy qué es lo que me ah vale ya sé qué es lo que me vale por aquí ya he estado y la cosa sería encontrar un sitio donde ir que no haya estado claro pero esto me parece que es una zona cerrada ¿no? sí esto es una zona cerrada vale pues entonces vamos a volver por donde hemos venido por aquí por ejemplo ya hemos no sé si por aquí hay una salida no no hay una salida voy a dar por hecho que aquí tampoco la hay esto nos olvidaría y ah mira adelante adelante no hemos ido ahí justo ahí delante no hemos ido qué casualidad perfecto vamos a comer abajo a la derecha me salen rojo dos cráneos dos de cinco lo cual no entiendo qué quiere decir vale si había anda mira que zombie más bobalicón wow no no qué no sé qué ha pasado ahí vivan los bugs ole este combate ha sido el más raro que he hecho sin duda sin duda el más raro y ahí hay esqueletos con armadura me parece ¿no? tiene pinta vale se matan solos y yo consigo otra manzana dorada perfecto mi pregunta es ya hemos completado esta sala fijaos que nos da por cada sala un objeto mira nos ha salido la sala del boss creo creo vamos a ir ahora hacia aquí cuidado qué susto vamos a ir vale y ahora a nuestra derecha antes de ir a la sala del boss me gustaría podría torcer a la derecha la derecha sería esta no sé si esto es lo que me lleva a ver qué sala es esta esta sala es nueva ojo vale 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 esta sala es de parkour cuidado cuidado oh como odio las slabs para parkour sí vale 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 perfecto aquí perfecto es que aquí entra uno en tensión ¿eh? ¿cómo vamos? vale podemos seguir hacia adelante tenemos aquí una sala amplia vale vale aquí he hecho muy bien esto porque aquí se nos va a poner las cosas cuidado 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 fijaos la sonrisa la la risa de 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 la bruja que han puesto ahí que me parece gracioso vale dirás la has malgastado yo diría que no ¿eh? porque fijaros la vida que hemos perdido incluso teniendo precaución vale ¿qué me dan? ¿en serio? ¿solo un par de manzanas? puedo torcer por aquí por aquí este es un un lugar nuevo cuidado 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 toma vale esto ha estado muy bien vamos a ver tengo dos posibilidades una es esta y otra esta voto por esta no sé por qué espera voy a comer pan el pan siempre nos salva un poquito esto aquí es un poco raro ¿qué es esto? esto es una sala ¿cómo tiene decorado esta sala? es una sala verde vale no sé ¿qué es eso? ice wall eso no me atrae machine sword esto se me atrae y esto es basic magic esos son los zapatos nah me trae este dame dame lo que tienes usted me lo ha dado me lo ha dado ¿qué tiene? 4,8 4 vale o sea golpea más más fuerte solo puedo coger uno o sea solo tengo que tengo que elegir o puedo coger todo puedo coger todo ¿qué me dices? ah no solo podía coger dos vale da igual yo creo que entre lo que he cogido me me vale luego aquí vale podemos ir pues por ejemplo por aquí sin problemas wow me gusta me gusta como está hecho y quema como era de suponer perfecto perfecto venga ole más ítems ¿qué es esto? poción de daño pocas veces la porción de daño contra criaturas es útil muy pocas casi insignificante vamos a ir por aquí uff vale volvemos a esta sala esta sala parece que es más común de lo que uno piensa perfecto dispara 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 perfecto y ahora me falta ese caballero de aquí ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? vamos a comer y nos queda el del centro señores solo el del centro perfecto 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 y nos dan un filetito vale mi pregunta es aquí esto es una zona cerrada entonces tenemos que volver nos gusta no tenemos que volver uff y vamos a ver desde aquí podemos ir hacia aquí ¿verdad? sí yo creo que desde aquí debería perfecto y nos volvemos a adentrar a unas a unas pruebas perfecto 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 ¿qué me han dado aquí? curación instantánea hombre me voy a echarla de velocidad porque porque sí no me hace falta y vamos a continuar vamos a ver donde nos indica el mapa puedo ir por aquí o sea vale para ir por ahí tengo que ir hacia aquí y de aquí a aquí vale perfecto wow basic sword o qué es esto no basic sword no parece una sword aleatoria aquí tenemos freeze aquí tenemos art the art of the sword un libro pues me pica la curiosidad para qué servirá el libro creeper legs vale ya sé que dos sistemas voy a coger por curiosidad esto o sea es un pantalón que explota solo podía coger uno fíjate el otro ya no lo puedo coger esta espada a ver qué es esto 3,3 6,6 menos 6 o sea tiene otras propiedades 4,8 hace menos daño creo que me da velocidad podemos confirmarlo no me da lentitud me da lentitud amigo mío vale 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 ahora mismo tengo ganas de probarla mira aquí va a ser adiós maldita seas no me había fijado que la espada te reducía la vida bueno igualmente lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado y este mapa y nada hasta luego